Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros y hoy de verdad agradezco mucho que la Secretaría de Gobierno nos pueda acompañar en este día para platicar un poquito más de esta aplicación que se lanzó en el municipio de Zelaya, que estará atendiendo a 12 municipios en este pilotaje, pero que llegará a todos los municipios, a los 46 municipios del estado de Guanajuato. Es una aplicación que busca dar mejores condiciones al transporte público, al transporte privado. Y le agradezco mucho, Olivia Denise García Muñoz, le doy muchas gracias. No hombre, un placer, gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de Sigo GTO. Sigo GTO, efectivamente, nos gustaría que nos platicara el origen, cómo nació, cómo surgió. Fíjate que es bien interesante porque hoy día estamos súper familiarizados ya con las aplicaciones, ya son parte de nuestra vida cotidiana y yo lo decía hace un rato, usamos la aplicación para comprar el súper, usamos la aplicación para movernos, ¿no? Y la verdad es que hoy hay opciones en el mercado, pero que lamentablemente, por ejemplo, muchas veces con cargas muy fuertes para los conductores. Hay veces que las comisiones por cada viaje llegan a tener hasta el 40%. Yo les decía, si un conductor, por ejemplo, a lo largo del día, que está en el sol y que va a hacer viajes, logra ganar, por ejemplo, mil pesos, la aplicación cobrándole el 40% solo le va a dar 600 pesos al final del día. Entonces, nosotros ahora con esta reforma que se hizo en el Congreso, lo que buscamos ahora que cambió el servicio ejecutivo al servicio privado, lo que buscamos es que tuvieran una opción. Ese servicio solo se presta a través de plataforma, pero las plataformas existentes presentaban retos, presentaban este tipo de situaciones. Entonces, hoy estamos creando y lanzando una plataforma en gobierno del Estado en donde todos ganan, ¿no? Es importante porque nosotros no cobramos comisión de cada viaje, eso es súper importante. Todo lo que gana el conductor es directamente para él y para los usuarios no hay tarifas dinámicas, es decir, no va a estar subiendo por la demanda porque el conductor gana más, el usuario paga menos y todos viajan seguros. ¿Qué necesito para formar parte de este sistema? Debo tener mi vehículo, ustedes proporcionan los vehículos, ¿cómo es el registro? Bueno, está en dos días. Por un lado, todos los que tengan una concesión de taxi pueden incorporarse con nosotros a la plataforma, no es obligatorio, es así lo desean. Y por otro lado, hoy tenemos abierto el registro para el servicio privado. Si hay alguien que tiene su vehículo y que dice, oye, pues a mí me quedan unas horas libres en el día y quiero prestar este servicio, no le queda más que venir a nuestras oficinas de la dirección de transporte, registrarse con nosotros y elegir no solo esta aplicación, pueden elegir cualquiera, pero ya vimos que esta es la más competitiva. ¿Esto no significa que se vayan a cerrar o haya cacería de bujas con las otras plataformas? No, de ninguna manera. Están operando normal, los conductores pueden decidir si participar en otra plataforma, en la nuestra o en ambas, puede participar en varias plataformas. ¿Cómo garantizamos la seguridad? Es un tema fundamental cuando hablamos de movernos, ¿no? Yo soy mamá, hay muchas mamás que seguramente nos están viendo y hay veces que quieres mandar a tu hija, a tu hijo porque no puedes llevarlo tú y dices, híjole, pero se va a subir con alguien y yo no sé quién sea y entonces esta aplicación es súper importante para nosotros la seguridad. Tenemos un centro de monitoreo que estará a las 24 horas, los 365 días, que está conectado a los C4 municipales, al C5 del Estado y en donde cualquier incidencia estaremos monitoreándola en tiempo real. El conductor tiene un botón de pánico que presiona si hay algún incidente que esté ocurriendo o la conductora también y el usuario, el que va en el viaje, puede estar chateando de manera secreta, personal con nuestro centro de monitoreo. Entonces también puede reportar cualquier incidencia y algo que es bien importante es que al finalizar tu viaje vas a poder evaluar el conductor o conductora al usuario para decir cómo se portó porque también tenemos conductoras mujeres y también el usuario a su conductor. Entonces esto te va generando una reputación que estaremos, por supuesto, revisando para que den un servicio de calidad. Arranquen 12 municipios, pero la intención es que llegue a todos los municipios del Estado de Guanajuato. Claro, estamos esperando que llegue a todo el Estado. Ahora comenzamos con estos municipios porque requerimos hacer ciertas pruebas con correr los mapas, los viajes, para que todo esté al 100. Después de esta primera prueba, digamos, en estos 12 municipios, seguramente pasarán unos dos meses, es lo que estamos previendo, y ya entonces todo el Estado tendrá la cobertura de Sigo GT. Pues son de los anuncios que hizo el gobernador. Hablando de anuncios, secretaria, y digo, ya dejamos el tema de los taxis, esperemos de verdad que sea una aplicación que genere buenos números para el Estado. Ojalá que así sea y ayúdenos a que así sea también. Platíquenos de las proyecciones, de las proyecciones políticas que tiene Livia Denise García Muñoz Ledo. Sabemos, ya decía en días anteriores el propio dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que será una candidata mujer la que esté abanderando este instituto político en el proceso electoral a la gubernatura el próximo año. Y la puso, su nombre apareció, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros, yo no te voy a mentir, las mujeres panistas estamos muy emocionadas porque una mujer puede encabezar un proyecto. Yo creo que hay que esperar los tiempos. Yo hoy tengo una encomienda que me ha hecho el gobernador y que no es menor estar al frente de esta secretaría. Lo estamos viendo, hay resultados, hay proyectos que estamos concretando y todavía nos falta por delante un camino por recorrer. Yo voy a estar atenta a los tiempos que marca el partido y bueno, ya en algún otro momento platicaremos de otras cosas cuando lleguen los tiempos. Por ahora, lo que te puedo decir es que yo estoy personalmente muy contenta de que una mujer pueda encabezar la candidatura. Se hablaba incluso de cambios al interior del gabinete del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pues para ir perfilando los tiempos propios de las convocatorias al interior del Partido Acción Nacional. He escuchado, sí, por supuesto que he escuchado que hay por ahí el rumor de que hay cambios. Pues hasta este momento no hay ningún movimiento que se me haya notificado. Como ustedes pudieron ver hoy, estamos todavía involucrados de lleno en los proyectos de la secretaría. Y bueno, pues el gobernador me invitó a ser parte de su administración y hasta que él lo decida y como él lo marque, ahí estaré trabajando. Y con ese anuncio de Marco Cortés, ¿cómo se prepara Livia Denise García Muñoz Ledo, si es que fuera ella? Pues la verdad es que yo creo que me he venido preparando durante muchos años en mi carrera en el servicio público. Soy una mujer apasionada de servir, una mujer convencida de que también debemos seguir conquistando espacios y con los pies bien plantados en la tierra, que eso es bien importante para construir a futuro. Tengo una familia, por supuesto, a la que amo y que es mi fortaleza, que es mi inspiración. Y yo quiero seguir trabajando por Guanajuato. Desde cualquier trinchera voy a estar ahí aportando mi granito de arena. Secretaria, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y descarguen Sigo GTO. Muchísimas gracias. Gracias. La secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo. Continuamos con más.